El proyecto ClearSolar nace con la idea de monitorizar las pérdidas de rendimiento en las instalaciones fotovoltaicas. Estas pérdidas pueden estar causadas por suciedad y hasta un 20% del rendimiento de la instalación puede perderse. La idea de ClearSolar es crear una herramienta donde los propietarios puedan ver en todo momento cuánto está generando su instalación y se está generando al máximo posible. La solución de ClearSolar consta de tres elementos principales. Desde Sternal Innovation hemos desarrollado el sensor IoT de medida de la suciedad que permite monitorizar en tiempo real la suciedad acumulada en las instalaciones fotovoltaicas. Por parte de ISFOC se ha generado un algoritmo de Machine Learning que permite hacer una predicción de la producción real de la instalación fotovoltaica. Y por parte de Blue Circular se ha realizado una plataforma digital con tecnología Blockchain que permite a los usuarios consultar sus instalaciones y los datos de producción de sus instalaciones. En ISFOC hemos llevado a cabo un estudio a partir de los datos recopilados en nuestras plantas de cómo influyen las diferentes variables meteorológicas en la producción de energía de una instalación fotovoltaica. Hemos analizado también diferentes herramientas y fuentes de datos accesibles online y hemos implementado una estación meteorológica de bajo coste de modo que todo ello nos ha permitido desarrollar un algoritmo de previsión de la producción de energía eléctrica. Utilizando una instalación piloto alojada en ISFOC, el consorcio ha dispuesto el entorno adecuado para obtener los datos necesarios para validar los dispositivos, los sensores y las herramientas desarrolladas en el proyecto. Desde Blue Circular Innovation hemos aportado dos componentes tecnológicos. Por un lado tecnología Blockchain que permite asegurar la trazabilidad de los datos emitidos por los sensores de las instalaciones fotovoltaicas y por otro hemos aportado inteligencia artificial, es decir, a través de nuestro patrón de Machine Learning nos permite detectar anomalías para ver si el rendimiento de la instalación no es óptimo debido a la suciedad acumulada. ClearSolar pretende ser una solución para productores que cuantifica y monitoriza la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas y maximizar la rentabilidad y la producción energética de la capacidad instalada fotovoltaica. Gracias al trabajo realizado por los miembros del consorcio y la resolución de los retos tecnológicos hemos tenido este primer demostrador que estamos seguros que va a generar un impacto positivo a las instalaciones fotovoltaicas y su modelo de gestión. Gracias.